Le pasamos a otra información, una mala práctica médica en el hospital infantil Arturo Grullón en Santiago dejó en estado vegetativo a una niña de apenas 6 años. Como nos informa José Armando Polanco, la familia de la menor necesita ayuda para mantener el tratamiento. Hace tres años la niña Danely Castro fue llevada por su madre al hospital Arturo Grullón en Santiago para ser operada de las amígdalas. Yo la llevé a hacer una cirugía de denorde y amígdalitis y la doctora Cabrera me dijo que eso era una simple cirugía. Varios meses después le entregaron a la menor ciega, sorda, muda y sin poder caminar. Según dijo la madre de la niña, la condición de parálisis de su hija se la provocó una sobredosis de anestesia. La doctora Mindy Cabrera le entrega a mi hija a la anestesióloga Connie Bejarrano que ella es la responsable de que mi hija esté paralítica a esta hora. Elidania informó que llevó el caso a los tribunales, pero el juez de la segunda cámara civil del juzgado de la primera instancia de Santiago tiene el fallo guardado hace cinco meses. Que ella me le flojó mi hija a un practicante y ella abandonó la sala. Puede leer lo que ahí lo dice. Ella abandonó la sala y ella misma le dijo al juez, usted tiene que entender que el hospital es público donde cada quien tiene derecho de aprender. La situación de esta familia se complica por lo costoso del tratamiento para devolverle la movilidad a la menor, ya que tiene que gastar cuatro mil pesos de tratamiento cada ocho días. Pero esta madre que estuve aquí tiene tres meses que no le doy los medicamentos de mi hija por falta de recursos. La madre de tres niños reside en la calle 5, número 6, en la Piña de Cienfuegos, en Santiago. Necesita tanto de justicia para el caso de su hija como de recursos para el tratamiento. Para esto dispone de los números 809-615-5117, 809-699-6002 y 809-303-8039. José Armando Polanco, Noticias Telemicro.